Hola, 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 muy buenos días, esto es Desayuno Americano y arrancamos el día con un policial que sucedió en Moreno, Gustavo. Sí, sí, sucedió en Moreno, ahí estamos viendo las imágenes, dos personas que bajan de ese auto blanco, se suben a la camioneta que está estacionada en el garage, fíjense la secuencia, la camioneta va para atrás, trata de zafar de esa situación y lo van a terminar asesinando, ahí llega el auto. Miren ustedes, estamos hablando de la calle Vicente López y Planes en el partido de Moreno, ahí bajan dos personas, vos decís, es la típica acción de robo, le quieren robar la camioneta, la persona va hacia atrás tratando de zafar de esa situación, ahí sale el fogonazo, cuando ven que no pueden, ahí sale el fogonazo y lo matan. La primera respuesta que va a tener todo el mundo es, le quisieron robar, finalmente se resistió y lo mataron y dejaron la camioneta ahí. Bueno, lo que tienen que saber es que esa no es la historia, esa no es la historia. El asesinado es Facundo Angelio Lorenzo, tenía 30 años, había llegado a la puerta de su casa y los que bajan de ese auto blanco son dos amigos de él, pero dos amigos de verdad, de esos con los que compartís asado los domingos, de esos con los que te juntás todo el tiempo, de esos a los que tenés en grupos de WhatsApp. ¿Sí? Bueno. Bueno, esos dos amigos fueron y asesinaron a Lorenzo en la puerta de su casa cuando estaba por ingresar a su morada. El tiro le atraviesa la carótida, es un tiro directamente en el cuello, en medio de una discusión. Fueron a matarlo, Gustavo, está claro que sin la imagen... Ningún tipo de discusión. Ahora, nosotros vemos esto y vos decís, ¿esto es el desenlace de qué? Bueno, de una historia que comienza en este video que yo te voy a mostrar ahora, que tiene que ver con una discusión previa que hay una hora antes de que suceda lo que estamos viendo en este momento. Mirá, esto es una estación de servicio que está en la colectora oeste de Moreno, muy cerquita de la autopista. Ahí están llegando los distintos autos. Es un lugar donde habitualmente se juntaban los amigos a tomar algo en esa estación de servicio. Ahí comienza una discusión. Ahí vemos un auto de policía. Sí, sí. Se está hablando de todo lo que estaba sucediendo en esa estación de servicio. Porque en esa estación de servicio comienza la pelea entre los amigos. Ahí va a llegar el otro auto, ahí llega un auto que no tiene que ver después con el crimen, porque esta es una de las estaciones de servicio más populosas del oeste bonaerense, porque está en un lugar absolutamente clave de la autopista. Vos salís de la colectora y vas ahí, pero además... Ahí vemos una persona, Gustavo, a la derecha. Ahí vemos una persona a la derecha que está discutiendo, vos fijate. Y está haciendo con su teléfono celular algún tipo de movimientos. Y se queda hablar con ese auto blanco. ¿Que es el mismo auto? No sabemos si es exactamente el mismo auto, por... A ver, las características podrían verlo. Son similares, pero al no tener identificada la chapa nosotros, la chapa del auto, del video de la cámara de seguridad donde se produce el asesinato, ahí llega una camioneta. Vos fijate, ahí llega la camioneta de Lorenzo. ¿Qué pasa por adelante? Es la camioneta del hombre que va a ser asesinado. Fíjate, y ahí se va. Y ahí se va. Ahí ya decide irse, fíjense el horario, 8.26, casi 8.27 de la tarde. Y acá él se va y estaciona en la puerta de su casa. Igual se registra una discusión que seguramente nos está faltando información. Ahora te voy a contar, en la estación de servicio, Acá el auto lo sigue, estaciona, mientras él no logra ingresar a su vivienda, es donde lo atacan y lo asesinan, insisto, a sangre fría. Las dos personas tratan de Emanuel Aquino, que está considerado, según la justicia, autor material del disparo, y Nicolás Fiore, que está sindicado como partícipe necesario. Y yo voy a decir, ¿cómo hizo la policía y la justicia para, en cuestión de nada, en menos de 12 horas, saber... Tener resuelto quiénes eran. ¿Sabés por qué? Porque lo que yo les conté al principio, son todos amigos.